Soy Dimitri, yo soy adoptado, me adoptaron con mi hermana, que también está aquí en España con mis padres, porque una de las cosas que mis padres querían era, o sea, no querían separarnos. Bueno, mis padres biológicos eran alcohólicos, yo recuerdo todo desde los cuatro años y medio. Entonces, bueno, pues yo, como mis padres no aparecían nunca en casa, bueno, vivíamos en una chabola que estaba a punto de caer. De hecho, muchas veces mi padre salía para poner los palos contra la pared para que no cediera, ¿no? Y, o sea, yo básicamente con cuatro o cinco años no tenía a nadie responsable de mí. Mis padres estaban todo el día borrachos y cuando venían a casa, pues mi padre muchas veces con un cinturón se lo quitaba, me daba una paliza o lo que sea, pues porque iba borracho. Yo estaba como de costumbre en casa, ¿no? Y mi padre apareció borracho. Yo estaba con mi madre y él vino con un manillar de una bicicleta, o sea, no sé ni dónde lo había sacado, pero venía con un manillar, me lo dio y agarró a mi madre y dijo, pégala o si no te mato. Y entonces yo, pues, obviamente, empecé a llorar, me asustó muchísimo, tiré el manillar, me fui corriendo, él fue detrás, me agarró, me estampó contra la pared y empezó a ahogarme, gritándome que si o que la pegaba o me mataba y mi madre al fondo gritándome, pégame, bueno, o sea, un caos increíble, hasta que me dio el manillar y le tuve que dar a mi madre, o sea, en la cabeza y ella, pues, sangrando y todo. Y eso, o sea, eso a mí se me quedó muy grabado, sobre todo, pero no tanto el darle, sino la mirada que me puso, o sea, lo único que recuerdo es su última mirada, ¿no? Cuando me miró, porque, o sea, yo me sentí en ese momento como, o sea, muy mal, muy, muy mal y, o sea, me provocó muchísima tristeza mientras mi padre, pues, la soltaba y se empezaba a reír, pues, porque eso, porque iba borracho. Es que por las noches mis padres también me obligaban a robar en una fábrica que había al lado donde vivíamos, ¿no? Era una fábrica que tenía una verja que cabía solo un niño, entonces yo lo que hacía era entrar por dentro y sacarle sacos de pienso, que era una fábrica de pienso y tal, para que ellos luego lo pudieran vender y así conseguían dinero para el alcohol y todo eso. Gracias a Dios en ese momento, nunca la menciono, pero aquí apareció como mi primer ángel, que yo estoy seguro que a día de hoy me sigue cuidando, ¿no? Que fue mi abuela paterna que vivía con nosotros y entonces cuando yo pasaba hambre, ella de toda mi familia era la única que no era alcohólica, vivía, pues eso, en la chabola con nosotros y me daba unos rublos, que es la moneda de Rusia, para que pudiera comprar pan. Entonces yo iba a comprar pan y comíamos pan los dos, era la única persona que realmente me cuidaba, me protegía y estaba atenta a mí, ¿no? ¿Qué pasa? Que a los cuatro años y medio falleció, entonces yo un día la fui a despertar y no despertó, empecé a llorar, yo no tenía ni idea de lo que era la muerte, claro, yo veía a mi abuela, pasaba gente a despedirse de ella y ella, pues en el ataúd azul, a mí me impresionaba mucho, me empecé a llorar, entonces antes de cerrar el ataúd, el tercer día, hicimos una fila para que la gente se fuera a despedir del muerto y me tocó a mí, a despedirme de mi abuela y cuando voy a darle un beso, al verla azul me dio mucho miedo, o sea, me asustó, yo tenía, pues eso, no llegaba a los cinco años, pero tenía un crucifijo y entonces ella se acercó, o sea, se acercó mi, ella no, mi madre y me dijo, Dimitri, dale un beso al que aparece en la cruz porque él solo dará en tu nombre, y entonces yo en ese momento pues dije, no sé quién eres, pero mi abuela me ha querido mucho darle este beso y le di un beso y ya cerraron lo que es el ataúd y la llevamos ahí a enterrarla y todo, claro, cuando ya desaparece mi abuela, ahí sí que ya sentí la soledad completa porque ahí sí que ni me cuidaba nadie y tal, nació mi hermana, también pues mis padres pasaban de ella, pues eso, estaban borrachos, y yo pues me vi ya en la necesidad, o sea, todo esto, mi madre conseguía trabajos temporales, pero cada dos por tres la despedían de todos los lados, incluso recuerdo una vez que su jefa, sabiendo ya la situación por la que estábamos pasando, vino a casa cuando mi madre no estaba para darme su nómina a mí, a un niño de cinco años, en un sobre y me dijo, compraros algo de comer porque no me fío de tu madre y no se lo voy a dar. Empecé pues a ir a un mercadillo que había al lado de donde vivíamos para mendigar y para, o sea, empecé robando, o sea, yo que sé, los puestecillos y tal que había, pues empecé robando, pero luego empecé a pedir y muchas veces pues eso, llevando a mi hermana porque si no se quedaba sola. Un día pues eso, mendigando, una profesora de un colegio me encuentra con mi hermana y me pregunta qué es lo que pasaba y ella no sabía nada y yo ya le cuento toda la situación de mi casa y todo y dice, bueno, pues vente mañana al colegio y hablamos con el director y vamos a ver qué podemos hacer. Entonces al día siguiente pues me presenté ahí en el colegio, me llevaron al despacho del director y nada, lo único que me preguntaron es, ¿quieres que te metamos en un orfanato? Yo no tenía ni idea de lo que era un orfanato y les dije, voy a comer ahí todos los días, o sea, es lo único que les pregunté y me dijo, sí, sí, tú tranquilo por eso, dije, pues vámonos, o sea, entonces dice, bueno, pues no te preocupes porque tu hermana ya ha ido la policía a buscarla y a ti te llevan ahora. Entonces yo recuerdo que me acompañó mi profesora ahí al orfanato y, o sea, me dejó ahí en la puerta y era una sensación como, o sea, como de entrar a la cárcel pero a la vez como que quería dejarme sorprender, no sabía realmente qué era aquello, no sabía que iba a encontrarme ahí dentro, pero obviamente no podía seguir. Viviendo la vida que estaba llevando con mis padres, ¿no? A mis padres cuando me meten en el orfanato, a ellos les meten en la cárcel porque, pues eso, se dieron cuenta los robos que habían provocado usándome, más otras cosas y todo, que se metían en líos legales y, bueno, hacían delincuencia y cosas así, que en el orfanato, o sea, tú al principio sí, eres la novedad y qué mono, no sé qué, de eso te dura un mes y luego empiezan, pues eso, yo tenía una chica, o sea, en el orfanato de los rusos, no sé cómo será aquí, pero ahí puedes estar hasta los 18 años, por tanto, hay un montón de desnivel de edad y muchos chicos mayores, pues que abusan de los pequeños, o sea, abusan, pero en plan pegando y que, claro, yo me llevaba palizas y luego había, encima me había tocado una chica de 17, 18 años que estaba amargada con su vida y entonces es que se dedicaba a pegarnos a todo el mundo, pero es que, o sea, pegarnos, de decir, una vez a mí se me quitó los tacones que llevaba y empezó a darme en la cabeza, o sea, me dejó la cabeza hecha, vamos, o sea, menos mal que es grande, ¿no? Lo peor no es que te peguen, porque al final te acabas acostumbrándote, lo peor es que empiezas a ver que no eres nadie y entonces encima los cuidadores nos lo decían, o sea, nos decían que no íbamos a salir de ahí, que no podíamos soñar, que no éramos nadie y que nos íbamos a pudrir ahí. Entonces yo, claro, tú al final te frustrabas mucho, ahí no había niños como los que veis por la calle ahí, pues, sonrientes, soñando ser astronautas o soñando ser bomberos, o sea, éramos una panda de amargaos que sabíamos que esa era nuestra vida. O sea, si yo no valía para nada tal y como me lo estaban vendiendo, entonces ¿para qué estaba viviendo? O sea, ¿para qué vivía, no? Yo ni creía ni en Dios, es más, no sabía ni quién era Dios, ni quién era, qué era el amor, ni nada por el estilo, ni la vida ni la muerte, pero simplemente me preguntaba eso en plan, tío, si yo no soy nada, ¿para qué, o sea, para qué hago, sí, qué hago aquí, por qué existo, si no tengo nada que hacer aquí, ni en el mundo? Llegó un pope, que es un sacerdote ortodoxo, era una charla voluntaria, nadie, o sea, yo que sé, nadie estaba obligado a ir, pero nos dijeron, el que quiera ir, pues que vaya, que os van a hablar de Dios. Y así, en plan, rollo jocoso, así lo dijeron. Y a mí me llamó la atención Dios porque resulta que una semana antes yo había quedado en, o sea, nuestra mayor ilusión en el orfanato era poder ver una peli de terror en la tele. Entonces, claro, es que no veíamos la tele ni nada, entonces cuando nos decían que había pelis de terror es como que nos emocionábamos todos los niños y decíamos, joder, qué pasada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que justo la noche que echaban la peli de Freddy Klueger, a mí me castigaron y me mandaron irme a dormir. Por tanto, yo, o sea, dormíamos en habitaciones comunes, me cabreé muchísimo, cerré ahí la habitación y resulta que me tumbé en la cama así y no quería dormir porque ya, bueno, era de noche y yo estaba, pues eso, muerto de envidia porque los demás niños estaban viendo la peli. Empecé a llorar, a llorar, a llorar, pues qué chorrada, ¿no? Pero para mí era como, es que, joder, o sea, y de pronto me asomé, o sea, había una pequeña estantería con libros y había un libro, o sea, eran todos los libros casi iguales, pero había uno que se asomaba, era un libro, o sea, morado y me acerqué, no sé, me llamó la atención, me acerqué y lo cogí y ponía Jesús de Nazaret. Y era formato cómic de niño pequeño. Total, que mientras los demás veían Freddy Klueger o la peli de terror, yo empecé a leer la, o sea, leer el cómic que me, o sea, que me hacía gracia, ¿no? Porque hablaba de un hombre que hacía, pues, milagros y que decía que era hijo de Dios o no sé qué. Todo esto, yo no sabía quién era Dios, no sabía qué significaba, pero entendía que era una cosa importante porque cuando llego al final y le matan, pues yo sentí una cosa muy triste dentro porque dije, joder, le matan solo por decir esto, o sea, digo, la gente está fatal de la cabeza. El caso es que, pues, que una semana después me dijera la cuidadora os van a hablar de Dios, a mí me hizo recordarme el cómic este y dije, a ver si va a existir o si esto no es fantasía, yo qué sé. Total, que dije, pues, quiero que me digan quién es Dios, ¿no? Y ya está. Y así fue, ¿no? Que fui a la charla y en la charla, bueno, fuimos tres, o sea, de todo el orfanato fuimos tres porque a nadie le interesaba. El Pope, pues, empezó a hablar, ¿no? De que había un padre que nos quería, que Dios nos quiere, que Dios nos ama, que está con nosotros, que siempre nos acompaña, que cuando nosotros sufrimos, Él también sufre, bueno, y un montón de cosas más y a mí eso me iba enfadando muchísimo porque yo nunca había experimentado eso que Él decía en mi vida, ¿no? Y entonces le dije, ¿dónde está tu Dios? Porque de nosotros se ha olvidado. Y me dice, tú después de la charla ven conmigo, ya hablamos aparte, déjame acabar, niñato. Y el caso es que después de la charla, pues, o sea, me acerqué a Él y ya, Él me dijo, ¿quieres un plan conocer a Dios? Tal, dije, sí, sí. Me dice, pues toma unos iconitos, me dio unos iconitos de unos santos, unas velas y un librito azul de oraciones para niños. Entonces me dijo, cada día pídele a Dios lo que quieras que Él te lo dará. En Rusia estaba mal visto rezar en ese momento, de hecho, en el orfanato nadie rezaba. Yo no sabía ni cómo habían dejado entrar al Pope dentro, pero, o sea, nadie rezaba. Entonces yo lo que hacía por no molestar a los demás, pues me encerraba en un baño. Cuando todo el mundo se dormía, me encerraba ahí, empezaba a rezar, ponía mis velitas, ponía los iconos. Yo entendía que era gente importante porque aparecían como tan bien pintados y todo eso que decía, bueno, no sabía ni quiénes eran, o sea, pero entonces me arrodillaba, empezaba a leer el libro de oraciones y el libro ponía, yo claro, todo esto, yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba haciendo. Entonces ponía, oración de mañana, oración para bendecir la mesa. Yo me lo leía todo, delante de los iconos, pero sin saber lo que estaba realmente haciendo, ¿no? Y digo, bueno, pues ya está. Y le decía, Dios, sácanos a mi hermana y a mí de aquí. Bueno, así pasó mucho tiempo y yo pues realmente me lo tomaba en plan coña de decir, bueno, pues Dios no me está haciendo ni caso y ya está. Hasta que un día sucede un milagrazo que flipas que yo ahí dije, esto es de Dios, o sea, que resulta que había, o sea, era mi cumpleaños, yo no sabía que era mi cumpleaños. O sea, el día anterior una cuidadora me dijo que lo era porque era la, o sea, tenía fichas nuestras y entonces ponía, entonces le dije, ¿y qué es un cumpleaños? Y me explicó lo que era. Ese día me levanté, estaba en plan súper emocionado. Obviamente los niños no sabían ni que era mi cumpleaños, o sea, sabía, como dormíamos en cuartos comunes, se habían ido todos y ya está. Y yo me levanté, me arrodillé y dije, Dios, nunca te he pedido nada en serio. En plan, digo, pero a mí el pop me ha dicho que eres todopoderoso, que para ti no hay nada imposible. Entonces digo, bueno, pues hoy es mi cumple. A mí me gustaría, pues, que aquí apareciera, o sea, porque la cuidadora me dijo que me tenían que regalar una tarta. Entonces dije, pues aquí hay que apareciera una tarta cuando yo cuente hasta tres. Y digo, en cambio, yo creeré siempre en ti, no sé qué, no sé cuánto. Y el caso es que conté hasta tres y cuando abro los ojos, llaman a la puerta y entra una cuidadora y me dice, ha venido tu madre biológica con una tarta para ti. O sea, muy fuerte, muy fuerte. Yo ahí empecé a llorar. La tarta me importaba una mierda, obviamente. Empecé a llorar porque decía, Dios realmente me ha escuchado. O sea, era una pasada, era una pasada. O sea, yo ahí dije, es que Dios existe. Y claro, mi oración a partir de ese día cambió radicalmente. Cada noche me encerraba a pedirle más cosas, pero ya con fe, porque me di cuenta que funcionaba. Resulta que dentro del orfanato, cada uno de los niños teníamos tareas, o sea, determinadas tareas después de hacer, o sea, de ir al cole y tal. Entonces, yo cuando volvía, a mí me tocaba cuidar a bebés que, bueno, pues que había dentro del grupo. Y a mí me encantan los bebés. Entonces, me he jugado con ellos, pues les cambié los pañales, nos reíamos, jijijaja, les hacía bromas y tal, y ellos se reían, ¿no? Hasta que de pronto empecé a darme cuenta que había gente extraña, que no conocía de nada, que se llevaba a mis bebés y que no volvían. O sea, entonces eso me cabreaba muchísimo. Pero dentro de esos bebés había uno que era mi favorito. Nicolai se llamaba. Y un día vuelvo al cole y Nicolai no estaba. Entonces, yo empecé a recorrer todo el orfanato dónde está Nicolai y me dijeron que se lo habían llevado y que no iba a volver. Que se lo habían llevado españoles, por cierto, pero me dijeron Spansky. Y, bueno, o sea, me enfadé muchísimo. Fui a buscar a la cuidadora, en plan, le dije, ¿pero qué pasa? Me están robando a mis bebés, tal, no sé qué. O sea, digo, se han llevado a todos, casi no me queda nadie. Claro, pues la gente adoptaba, pues a bebés. Entonces era lo más fácil, o sea, lo más fácil es que desaparecieran. Y, claro, me dijo, es que les adoptan. Y entonces me explicó lo que era una adopción y fue eso lo que empecé a pedir a Dios, en plan, que quería para nosotros. Entonces, bueno, pues un día sentí la llamada de que tenía que ir al despacho de la directora y decírselo, o sea, después de rezar, y me fui al despacho y se lo dije, en plan, que queríamos ser adoptados. Y me dijo que era imposible, porque teníamos ya 10 años, y mi hermana, bueno, yo tenía 8, mi hermana 4 en aquel entonces, o sea, pasaron dos años después de que se lo pidiera. Y la tía me dijo que era imposible, y le dije, ya, bueno, yo he rezado y me lo ha dicho Dios, o sea, que tú verás tal. Esto va a ser, tío. Y, claro, y dice, ah, pues si te lo ha dicho Dios, habrá que hacerle caso. Anda, vete de aquí, niñato. Y total, me echó. Pero bueno, dos años después, pues nos adoptaron. Lo que pasa es que yo anhelaba mucho el tener una familia, alguien que me quisiera, porque yo me sentía muy, muy solo. O sea, entonces, a mí cuando me presentaron a mis padres adoptivos, que son mis padres, pues yo ni me planteé si eran mis padres o no. Es que me lancé a ellos directamente y les quise desde el primer momento. Porque sabía que era, o sea, para mí eran mis padres directamente. No sé. Cuando está todo genial y nos va todo fenomenal, pues nadie se lo plantea. Pero cuando estamos mal, es cuando nos planteamos si realmente tiene sentido, si no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que lo que más hace es la perseverancia y la constancia. Y al final, el Señor, siempre en cursillos nos decían que el Señor devuelve el ciento por uno de lo que tú das, tal. O sea, yo es que de verdad lo he visto en mi vida. O sea, no es una coña que... No quiero que sea una frase hecha, ni mucho menos. Es que es real. O sea, yo lo he experimentado. Yo cuanto más he abandonado mi pasado, cuando he sufrido y solo he abandonado, es que me ha devuelto mucho más y me ha sorprendido muchísimo más de lo que podía imaginar. Yo ahora mismo lo que más deseo, quizás. O sea, yo llevo mucho... Desde que vine aquí a España, yo creo, he tenido un sueño de crear una familia, de formar una familia y dar a mi familia lo que a mí no se me dio en la infancia. O sea, y mostrar también a mis hijos, si algún día los tenemos y Dios nos lo concede, pues que no todo lo que ven aquí es real. O sea, que no solo es esto, sino que realmente hay una parte también de personas que están pasándolo mal y enseñarles pues que a través del sufrimiento uno es cuando más tiene la oportunidad perfecta para encontrarse con Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!